¡Qué bien te veo! Hola guapos y guapas. Hoy tengo el placer de entrevistar a un amigo. Él fue consejero de la directiva del Real Club Deportivo Español y actualmente es empresario y escritor. Hace medio año aproximadamente le diagnosticaron un pelín de cáncer, pero él es todo un gladiador y el cáncer no sabe con quién se ha metido. Bienvenido Robert Hernando. ¿Cómo estás? Pues Jordi, encantado, súper contento de estar aquí contigo. Sabes que te sigo mucho, que te admiro como persona, como valiente, como españolista que eres igual que yo, como gran periquito, gran sufridor. Y admiro mucho tu lucha, tu forma de ver la vida, tu ironía, las risas que me pego con tus tweets, con tus posts. La verdad es que eres digno de admirar. Ya te lo digo, te lo he dicho muchas veces, pero quiero decírtelo hoy que nos va a haber más gente, mucha gente porque tienes muchísimos seguidores y eres un crack en esto, eres un auténtico influencer. Quiero decírtelo porque ayudas no solo a la gente sana, que debería aprender mucho, sino también mucho a los que tenemos una enfermedad. También tu forma de ver la vida y de afrontar una enfermedad como la tuya nos ayuda un montón y te lo agradezco y estoy súper feliz de estar aquí, Jordi. En primer lugar, aunque yo te veo hecho un toro, cuéntanos qué tipo de cáncer tienes y cómo llevas las sesiones de SPA y sauna que te hacen en el Instituto Catalán de Oncología. Acuérdate de tomarte un par de carajillos entre sesión y sesión es mano de santo, jajajaja. Sí, la verdad es que tengo que ir muy a menudo al ICO y es bueno lo que tú dices, al final es una especie de tomártelo así, con filosofía y con un poco de pensar de que dentro de todo, de que es un cáncer duro porque es un hieroma múltiple que te ataca directamente lo que es tus huesos. Yo me enteré de que tenía este cáncer porque se me partió una costilla un día estornudando, tenía muchos dolores, venía sufriendo muchos dolores desde hacía tiempo y al final, después de muchas ideas y venidas a médicos, a mutuas y tal, pues al final uno descubrió que tenía un montón de lesiones líticas, que son lesiones que se generan en los huesos y bueno, a partir de ahí salió todo al principio. Imagínate, como cuando a ti te diagnosticaron tu enfermedad, que la tuya es mucho más dura sin duda, pero claro, se te viene el mundo encima porque al principio ni siquiera sabes la magnitud de la tragedia, simplemente lo que me dijeron es que tenía el cuerpo lleno de lesiones líticas provocadas por un tumor, que no sabía ni qué cáncer era, parecía como una cosa de metástasis de otro cáncer primario y al final resultó ser un mieloma, que gracias a Dios tiene tratamiento, no de carajillos y esto como tú dices, pero sí que tiene un tratamiento muy avanzado gracias a la investigación y a mí pues me está yendo bien, la verdad es que llevo ya unos meses con el tratamiento y en mayo pues si todo va bien, me harán un trasplante de médula con mi propia médula, que eso es una suerte que tengo, que es un trasparte autólogo, ya me han sacado las células madres, las van a tratar y me las volverán a poner y si todo va bien, pues después del trasplante a recuperarse y a lo mejor incluso cabe la posibilidad de que después de este trasplante me toque hacer otro porque genéticamente estoy predispuesto a que me vuelva a salir, pero bueno, es una montaña rusa, esto es una montaña rusa Jordi, hay que lucharlo y ya está, con mucho ánimo y con muchas ganas de tirar adelante, tengo 46 años y una hija de 6 años y no puedo permitirme el lujo de morirme todavía, tengo que estar un tiempecito más aquí con todos vosotros. Desde que tienes uso de razón, ¿sientes pasión por el Real Club deportivo español que supuso y supone para ti en tu vida el español? Pues lo supone muchísimas cosas, Valdano dijo que el fútbol era lo más importante de las cosas menos importantes y yo comparto esa frase porque el fútbol para mí ha sido una piedra angular en mi vida, yo siempre he estado ligado al español desde muy joven, ya fundamos una peña en mi localidad natal en Igualada, estuve consejero en la Federación de Peñas, de vicepresidente, después estuve en el club como consejero del español, fui el más joven de la historia con 27 años y estuve 5 años que fueron apasionantes en mi vida, he escrito en muchos medios de comunicación, en el AS, ahora estoy en la contra deportiva, como sabes, y siempre he estado ligado al español muchísimo y el español yo creo que tú lo sabes igual que yo, es un sentimiento de pertenencia, en Barcelona no es fácil ser del español porque eso es ser del club pequeño, ser del club que nadie, pues las instituciones notan tan bien, los medios públicos notan tan bien, pero nosotros somos luchadores, somos gente que pelea, somos gladiadores y el español pues también te curte, ser un niño del español te curte en el colegio, a veces eres el único perico de la clase y al final eso también va forjando yo creo tu identidad y tu personalidad en la vida y te enseña muchas cosas el español, te enseña a no rendirte nunca y eso es muy importante, yo creo que ese sentimiento que tenemos los pericos pues que la verdad es que lo llevamos muy arraigado, te voy a enseñar esta camiseta que tú creo que también la tienes, que es no surrender, esto es el español Jordi ya lo sabes, no rendirse nunca y ya está, nuestro escudo y nuestro club. Has escrito dos libros espectaculares, Gladius y Grialmon Serra, en la descripción de esta entrevista, pondré los enlaces para que los podáis comprar, os los recomiendo 100% para quien aún no los haya leído, cuéntanos de qué tratan. Bueno pues mira, Gladius, que lo tengo aquí, es el libro que tú te lo has leído también, igual que el segundo, no creo que te haya dado tiempo porque lo mandé hace poco, pero este primer libro pues es la historia de un joven exboxeador barcelonés que acuciado por unas deudas, pues se ve sumergido en un mundo de peleas clandestinas que se organizan en chatarrerías de Barcelona, pero de ahí pasa a una mafia internacional que organizan torneos de gladiadores internacionales por todo el mundo y bueno ahí hay unas tramas, unas subtramas familiares, de peleas, de luchas, de clandestinidad y la verdad es que el libro tuvo mucho éxito, ha gustado mucho, de hecho la gente pues ya me está pidiendo la segunda parte desde hace tiempo y bueno y después pues saqué, he sacado hace cosa de dos o tres semanas el segundo, como dices, que es Grial Montserrat, que está ambientado aquí en la montaña de Montserrat, que tanto nos gusta a ti y a mí con nuestra moreneta de la cual los dos somos devotos y confiamos mucho en nuestra Virgen de Montserrat y la verdad es que es un libro, Jordi, que no tenía pensado sacar todavía porque con lo bien que estaba funcionando Gladius y todo esto pues prefería espaciar un poco el tiempo, pero mira, cuando en mayo me tienen que ingresar un mes aislado, encerrado, sin poder ver a nadie, sin poder ver a mi hija un mes entero, a mis hijos, esa sensación de que vas a estar allí y piensas, oye, lo que tengas que hacer, hazlo ya y saqué ya la novela antes de San Jordi, quería hacerlo, eso sí, y porque la vida te enseña que el hoy es mañana, ¿sabes? Lo que tengas que hacer, hazlo y la novela estaba hecha, me apetecía y no tengo que esperar nada ni a nadie y esa es una de las cosas que también he aprendido con la enfermedad, Jordi. Retomando el tema, ¿de tu cáncer ha cambiado tu filosofía de vida a raíz de recibir el diagnóstico? Sí, justo lo que te comentaba, cambia bastante porque te miras la vida de otra manera, en el sentido de que te tomas las cosas de otra forma, yo sé que es un tópico y que esto cualquiera que haya tenido una enfermedad, pues te lo va a decir, pero no deja de ser una realidad muy grande, tú a veces los pequeños detalles que a veces te enojan en la vida o te cabreas por cualquier cosa, pues te lo tomas de otra manera, yo creo que tenemos que aprender todos a disfrutar más de la vida, aprender las lecciones de vida que nos da gente como tú, porque cada segundo de vida es muy importante, o sea, estar en este mundo es importante, es muy bonito disfrutarlo, disfrutar de tu familia, de tu mujer, de tus padres, si los tienes, de tus hermanos, de tus amistades, de todo eso que puedes disfrutar, hay que hacerlo y sobre todo no tanto de las cosas materiales, sino el cariño, una caricia, a veces hasta una bronca que tú dices, ostras, hay una bronca en casa y piensas, joder, bendita bronca, porque estoy aquí y la estoy viviendo y la estoy escuchando, a veces cuando oigo a la niña con un berrinche y no se le pasa y pienso, joder, ojalá pudiera estar muchos años escuchando sus berrinches y te lo tomas de otra manera, claro que sí, hay que mirárselo así y yo creo que la gente todos deberíamos de aprender, hubo alguien que dijo una frase que tú dijiste que no estabas de acuerdo y yo tampoco, que dijo que para comprender la vida todo el mundo debería de pasar un cáncer, no sé quién la dijo que vi que tú respondías y yo tampoco estoy de acuerdo porque lo que se sufre, lo que sufres tú, lo que sufre tu familia, eso es muy duro, entonces para comprender la vida lo que hay que hacer es tener cabeza y si estás sano mucho mejor, pero no tienes que pasar por una enfermedad para comprender la vida y tampoco sentirte culpable y también repudio a todo aquello que dice es que tienes que luchar porque eres un luchador, sí que claro que tienes que luchar y eres un luchador, pero la enfermedad es la que es y aunque tú luches mucho la tienes ahí, mucha gente se piensa que si tú luchas vas a salir y obviamente que ayuda y estar bien de moral, pero la enfermedad está ahí y no es culpable el que más lucha o el que menos o el que sale o el que no sale, es simplemente una cuestión de que mientras estés, estés bien y con actitud positiva como la que tú tienes y la que yo estoy intentando tener también. Un perico tan fuerte y estratosféricamente tan gladiador como tú, ¿qué consejo les darías a las personas que acaban de recibir un diagnóstico como el tuyo? Pues sobre todo que se lo tomen con la mayor calma posible, cosa que yo no hice al principio, también te digo que lo mío fue unos días de incertidumbre total porque realmente no sabía bien bien lo que tenía, porque tampoco no me visitó un oncólogo, sino que fue un médico de una mutua que no tenía ni idea de qué iba el tema, pero hay que tomárselo con calma, ir a los médicos y sobre todo una vez sabes lo que tienes, yo soy muy partidario de ponerme en manos de los médicos, si quieres pedir una segunda opinión la pides, pero oye, gracias a Dios en España yo creo que tenemos muy buenos profesionales en la sanidad pública y sobre todo que toda la gente que tenga una enfermedad, ya sea el cáncer, Lela como tú, lo que sea, tenemos que apretar mucho para que el gobierno investigue, 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 porque yo ahora mismo estoy recibiendo un tratamiento que tiene tres años y que está funcionando genial en el mieloma y es fruto de la investigación de muchos investigadores españoles que lo están logrando y este tratamiento mío hace tres años no existía y era un tratamiento pues a base de quimio, radios y entonces tanto en mi enfermedad, en el cáncer, como en el Lela, como en las enfermedades raras que tanta gente padece, lo que tenemos que hacer todos es intentar pues apretar al máximo para que el gobierno pues el dinero lo destine en investigación, mucho dinero que se destina en partidas absurdas, en investigación de las enfermedades y sobre todo también para promover una vida digna, como tú siempre has dicho Jordi, no la muerte, lo que hay que promover es la vida, siempre la vida porque la vida es lo bonito y nada, simplemente yo no soy nadie para dar consejos, pero sí que una vez te diagnostican una enfermedad así, asumirlo porque tienes que asumirlo, tienes tu montaña rusa, no es verdad que siempre estamos contentos, que siempre estamos riendo, también lloras, también lo pasas mal, yo lo he pasado muy mal, pero bueno, al final es tirar adelante con lo que hay y con todo y mirar el ejemplo de la gente pues que sale y que está luchando contra ello y simplemente eso, mirártelo con energía, con positividad la máxima posible y rodeado de los tuyos, de los que te quieren. ¿Quieres contarnos algún proyecto de futuro que tengas en mente? Bueno, pues el primero quiero que el español suba a primera división, este es un proyecto de futuro que espero que no sea muy lejano, quiero que quede como si fuera lo serrano, como si hubiera pasado un sueño, sabes que nos levantamos como resines y decimos el español ha estado en segunda, no puede ser, pues una cosa así, proyectos de futuro, pues mira, estoy ya escribiendo la segunda parte de Gladius y hay un proyecto que me tiene muy ilusionado que es que un productor americano de Atlanta que se llama Seth Michaels que leyó la novela de Gladius en Amazon Digital, pues contactó conmigo, está encantado con la novela, con la historia, le gusta y vamos a trabajar un formato, una biblia para darle formato de serie y él lo quiere trabajar por allí, por Estados Unidos y tal, y hace poco que hemos empezado y no sé si llegará al final a buen puerto, porque esto es muy difícil, pero el hecho de que un productor americano que ha trabajado en series tan importantes como el CSI, que ha producido muchas películas de terror, como Agatha el convento y tal, y que tiene tanto prestigio, pues oye, la verdad que me motiva mucho y mira, es una de los adicientes, yo siempre pienso, Jordi, que para vivir muchos años tienes que tener muchos proyectos y eso tú lo sabes hacer muy bien porque ahora mismo tienes este canal que es un proyecto extraordinario, que das visibilidad a la Lela y que además colaboras para que la gente que vea el canal pueda colaborar también indirectamente para la lucha contra la enfermedad. Por lo tanto, esos proyectos son muy importantes y yo la verdad que estoy ilusionado y con muchas ganas de tirar todo lo que pueda para adelante. Pues ya hemos llegado a la última pregunta, Chato. Antes de conocer, de mi existencia elopécica, ¿conocías la ELA? A ver, sí que conocía la ELA, sabía de la existencia de la enfermedad, por otras campañas que todos conocemos y tal y era bastante sensible, tengo que decirte, a esta enfermedad que tú tienes, pero cuando realmente yo tomé conciencia de lo que era la ELA fue cuando Tomás Guas te entrevistó en la Contra Deportiva como gran perico que eres y tú explicaste tu caso y yo te empecé a seguir y ahí tomé conciencia de lo que realmente era la ELA y no solo de lo que realmente era la ELA sino de lo que realmente significas tú y tu lucha para que se continúe trabajando e investigando para erradicar la enfermedad. O sea, que yo creo que todos te debemos mucho, ya te lo he dicho antes, no solo los enfermos de ELA, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y sentido común que te siga pues te tiene que agradecer eternamente tu ejemplo de vida. Muchas gracias por participar en mi canal amigo y apoyar la investigación de la ELA. Eres una muy buena persona y que sepas que en breve nos veremos y celebraremos que el español ha subido a primera y que tú ya le habrás dado una patada al cáncer y ya se habrá ido por patas de tu cuerpo. Un fuerte abrazo amigo y visca la moreneta. Un abrazo grande Jordi, el placer es mío, de verdad encantado de estar aquí, vamos a celebrar que va a subir el español este año y el año que viene vamos a celebrar que vamos a volver a ir a Europa y a triunfar por ahí que es lo que nos merecemos los pericos y la buena gente como tú. Y visca la moreneta, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo.